Ojalá llegue un búho, me arranque los ojos con sus garras, quiero verte con el alma, hablarte de aire y de luz, moverte con mi aliento, sacudirte, estremecerte y que me ames, como profundamente este ser te ama, ojalá llegue una serpiente, muerda mis oídos, duerman sordos al ruido de este mundo, quiero escucharte con el alma, vibrar con tus latidos, que me hables desde la sangre y el pálpito, fluir en tus venas, que fluyas en las mías, que vengan pájaros, rompan mis labios con sus picos, ya no quiero hablarte, me cansé de los sonidos, quiero ser colores, quiero ser lo que soy, una abstracción en tu mente, un poema sin sentido, una visión intacta, a la que das sentido y propósito, cuerpo presente, nada más, no me oigas, siénteme, vive, soy arte. No me oigas, siénteme, vive, no me oigas, siénteme, vive, No me oigas, siénteme, vive, No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.